3, 2, 1, 2, 3 y recibimos el oficio con un fuerte aplauso. A continuación, cada funcionario tomará posesión de cada uno de los cubículos del edificio. Gracias. 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 Sí, porque aprovechamos, ¿verdad?, los espacios por la privacidad de los pacientes, ¿verdad?, aquí llegamos. Gracias. 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 Pero en la oportunidad de que en un momento dado tuviéramos que hacer una reunión comunal amplia. Entonces el siguiente aposento es de curación de enfermería. Gracias. Aquí pasa usted al comedor. Ah, sí, tenemos el saque. Excelente. Gracias.